Operación Torreo Operación Torreo Operación Torreo Operación Torreo Desde lejos se conoce al gorrero pechugón Brincando como un conejo cuando ve un trago de ron Nunca tiene un cigarrillo ni tiene con qué comprar Pero si tiene palabras pa' poderte volar Mira quien viene, el pechugón Te pide plata, el pechugón Te quita el trago, el pechugón Y siempre se escapa, el pechugón Y como dijo el gordo delgado Asimilado 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 Asimilado